¡Suscríbete! Algo tan agotador como ese combate Me resultó bastante agotador Pero bastante Esperemos que no sea muy puto A mí esto Esto de las islitas estas que flotan y se forman Mientras avanzan Me supera un poco Es como, tío, ¿qué clase de mundo Es esto y por qué da forma así? Bueno, a lo mejor es simplemente una prisión ¿Cómo se diría esto? Una prisión que orbita Alrededor del... La frontera, la paz Me parece como Podríamos retirar y dejar este lugar detrás de nosotros Entonces, ¿qué te cuente? ¿La historia entre combates? ¿Y de esta manera tan lenta? No me termina de convencer O sea, yo tengo que intentar salir de aquí Supongo, de esta especie de Prisión rara Si es que es una prisión Porque no nos explican todavía Nada de nada Espero que nos cuenten algo más No puedo hacer nada, ¿eh? No puedo ni correr Ni puedo... Hacer el dash No puedo hacer nada de nada Tiene que ser lo que el juego quiera Supongo que son los momentos de paz Preparatorios para un puto combate Tiene pinta de ser esto la zona de juego, ¿eh? Porque es bastante más grande que las anteriores Espero no volverme loco Por si es aquí, espero no volverme loco con el efecto este del suelo Espero que viváis para ver que no me muero aquí No, parece que va de largo El viejo se acerca Como funciona la gravedad en estos planetas ¿Por qué ese tío ahí está puesto en esa zona? En fin, nada No hay que buscar la lógica Tampoco sé por qué lo hacen tan pausado No sé Ya de por sí los combates desquician ¿Por qué haces que te desquicies con esto? No sé Yo preferiría poder ir corriendo rápido para adelante Aunque me lo cuenten Entonces luego ha pegotonado Es que estos momentos de pausa No me jodas que va a ser la arena esa que hay ahí de fondo Y tengo que esperar a que llegue hasta ahí Sí, parece que es esa última plataforma Hay una cúpula azul ahí Así que supongo que pelearemos en esa arena Vamos, señor No sé ni nuestro nombre ese Si alguien sabe el nombre Que me lo pongan en los comentarios Porque no tengo ni puñetera idea A lo mejor nos llamamos Yo qué sé Ildefonso, ¿sabes? Estamos aquí Ildefonso con la katana Otra vez dice lo del carcelero The jailer is the key El carcelero es la llave ¿De qué? ¿La llave de qué? ¿Y qué carcelero? Claro Bueno, cinemática En la que pido disculpas otra vez Por la desincronización del audio Porque va a estar desincronizado No sé qué es Y no he encontrado lo que es Esto que es un budista Un hinduista Esto tan místico Todo se quedó Están desincronizados Te hiciste el video Stop Estoy aquí Para hacer Los horarios Tick De nuevo Esa desincronización En la que no se le puede hacer nada En el mundo Ni entiendo por qué sucede No puedo matarte Pero puedo retirarte De mi vida Y ahora Te capturarte Y te traigo Y te vuelvo Hasta el siguiente ciclo What What ¿Y esas barreras? Como sean puzzles Mal vamos No Eso no parece hacerle nada Así que Hostia No jodas ¿En serio? Ah Esto es feo A ver Lo que pasa a mí Va a ser más rápido así Hostia Pues no me quita poco Creo que esto No es buena idea Hacer esto Ay vida 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 Me dan vida Por partir No Si me di cuenta Pero ¿Qué le hago señor? Las barreras las vuelve a generar Es que no me da tiempo A ver Es que no sé Si estoy disparando En plan mal O que hostias Muerto O sea Increíble Vamos No sé yo si hacer esto En plan así Es que ¿Qué sentido tiene esto De hacerlo así? No sé Son disparos míos propios Que me rebotan A mí Y me hago daño Con ellos Recargo vida Así Hostia Si es que no lo veo venir Y esos petardazos Gordos Yo voy a seguir así Hasta que reviente Pero no sé yo Si esto es buena idea Soy retardo No llego a ver Tanto efecto de luz Ni Hay tantas bolas Que me está petando Que me está petando esto No puedo verlo Pues no Sinceramente Estoy intentando entender Cómo hacer para ¿En serio es así? Anda coño Joder macho Joder Con estas peleas La voy a pelar Estos son vidas Todos estos que tiran Son vidas No, no No Esto si es vida Esto no lo es Supongo que eso En algún momento Implosionará Hará pupita Nope Ah 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 It's not looking good No O sea Estaba súper concentrado We shall meet again It's not looking good Joder Atacarle de cerca Es una gilipolle Es una gilipolle Es mía Ah que no No está limitado A un solo impacto No No está limitado A un solo impacto Yo pensaba que sí Como estaba limitado Yo pensaba que era así Ahí está Ahora ha sido más rápido Más sencillo Ahora esto se empieza a mover Y todo esto es en plan Que voy a por las curas No sé cómo le puedo golpear aquí No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Hay curas pero Joder macho Qué idiota soy Ah que ha parado el tiempo Esto es horrible O sea Este tío es horrible Este tío es Putamente horrible No voy a mentir Esto me ha jodido bastante Vale Vale ahí lo hemos conseguido A ver si puedo abatirlo En plan Puedo buscar vida Vale Vale A ver si puedo darle al viejo Porque No sé muy bien Como le he hecho eso Pero lo he hecho Es muy pesado Es muy pesado el viejo Este de las pelotas A ver si le bajo La barra de vida Esta Un golpe más Es un golpe más Eso es Vamos a ver Otra vez esto Cojones Esto es Esto es Esto es Agotador mentalmente Porque O hablas O actúas Las dos no puedes Como wait ¿Qué vas a hacer? No me lo creo Si Tan again Como que voy a por ti otra vez Marparío viejo Hostia Ay mierda Eso es peor para mi Hostia Lo he reventado Me está Tirando La del pulpi Solo porque soy Imbécil A ver si soy Más Listo Y más ágil Que él Y se la puedo dar Un poco Venga Más o menos Vale La última barra de vida Vale 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 Esquivamos toda la mierda La esquivamos Esquivamos toda la mierda Fuck No veo lo que me viene de abajo Fuck me Fuck me Fuck me Fuck me Fuck me La estoy cagando La estoy cagando De seguido Venga No te creo ¿En serio? Tú estás de coña Con esto ¿No? Ahora estamos de puta coña Tenemos que limpiar ¿En serio? ¿No hay vidas En ningún puto lado? Voy a intentar Quedar quieto Lo más posible Para darle A un pilar De estos Ah que el cabrón Me tira más bolas Encima Dios mío Esto es frenético Mental Y Y de reacción Ultra fast O sea esto Esto es una cagada Y no perdona Esto es una cagada Y no lo perdona Ahí está Ahí está Por suerte Los chiquititos No parecen Hacer mucho daño Pero Pero No hay sanación Ahora Ahora no hay sanación Así que No confío Nada en mí En esta puñetera Es que ¿Cómo me meto yo allí? Claro Viniendome para acá Y saliendo por aquí Pero Uff Este es el último Que queda O sea Es que no Es que Mi cabeza No da Para Para esto Es demasiado Vale Voy a intentar esquivar esto Que esto se puede esquivar En plan fácil Hasta cuando vienen las olas Venga 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 Hasta que viene esto Siempre que venga una de estas Lo mejor es eso Mierda Mierda Vamos a intentar Ser inteligentes No como antes Comernos lo mínimo Venga Vale Bastante mejor que antes El coñazo es esto A ver si con rayos de los gordos podemos Hace que los rayos gordos Mira Mete el petardazo Y se lleva lo que hay por delante Ahí me ha dado El salta muy tarde Si disparo ahí Se lleva todo de esas bolas O sea que si pego disparos randoms En plan así Me libero de De mierda Que tendrá un tope Supongo Si Tiene un tope de mierda Que se lleva por delante Pero No se si es más rápido Esto o la otra forma Que le voy a dar así Complicadito eh Entre que miras donde apuntes Y tal Vamos vamos No me lo creo Vencido No te creo No te creo que venció al viejo este de los cojones Que pasa No puede ser No puede volver No Otra vez no Vale Me parece que ha sido un A tomar por culo este señor Y esos disparos no entiendo muy bien que son Vaya hombre El señor conejo Nuestro bol final seguro Junto en el sol No se de que coño Habla al igual que tampoco se Ah coño Que me puedo mover Que me puedo mover Vale Ya está yendo solo Como siempre Al hace Pues ha sido una pelea Al principio Un poquito Desesperante por los escudos Pero parece ser que De las que he hecho Creo que la más corta Hasta ahora El tercero ha sido el más corto De todas maneras Tiene su que también Había un momento Sinceramente En el que he estado superado Por la cantidad de bolas Y Y la mierda que había que hacer Así que bueno No nos cuentan nada más De las historias De la historia Hay un poco más De cutscene O me puedo mover Vale Me puedo mover Pues como siempre Después de cada boss Vamos a cortar el vicio Por hoy Y seguiremos el próximo día Así que Nos vemos en el siguiente ¡TALUES! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.